El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha recibido en el Palacio Provincial al presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Almería, ASAJA, Antonio Navarro, para mantener un encuentro de trabajo con el objetivo de analizar la situación actual del sector agrícola en la provincia y planificar una estrategia de colaboración conjunta que incida en el impulso a este pilar clave para la economía provincial. En la reunión también han participado el diputado de Presidencia, Fernando Jiménez, el diputado de Promoción Agroalimentaria, Antonio Jesús Rodríguez y la secretaria general de ASAJA, Adoración Blanque. El presidente de Diputación ha valorado positivamente el encuentro y el trabajo que esta asociación lleva a cabo para el fomento de la actividad agrícola y ganadera en la provincia de Almería. El presidente de Diputación ha mostrado el compromiso de la institución en el campo almeriense a través de acciones como la mejora y limpieza de los caminos rurales. Modernización de infraestructuras o con la promoción de las empresas que constituyen la marca gourmet de la provincia Sabores Almería.